Bueno, señores, esta noche, como fina cortesía de Pizzería Bryan, que está en la Santa Ana esquina, Rivas, nos manda esta hermosa pisa. Una pisa que realmente, como le dije al principio, tiene calidad en su masa, sabor en su salsa y sobre todo la calidad del queso. Pero también, como es de San Francisco Macorí, usted con esta agua maría, pues realmente es la combinación perfecta. Pizzería Bryan. Los muchachos, por favor, que pueden poner esto por aquí, porque ahorita yo sé que eso va a morir en dos segundos y realmente le damos las gracias al señor Pesao, que le llaman cariñosamente de Pizzería Bryan. Pizzería Bryan desde San Francisco de Macorí en La Vega y dos sucursales creciendo. Señores, le dije al principio que había una sinergia y yo quiero que mi amigo Juan Carlos nos dé la atención de grabar esta parte muy importante, porque realmente el turismo y la agropecuaria van juntos y el presidente de la república hizo una proyección de que teníamos que llegar a 10 millones de turistas. pero también, no solamente eso, que para 2020 vamos a tener también más turistas. Y la Junta de Aversión Civil me hizo llegar, no, el boletín estadístico enero 2017, enero-febrero 2017. Y aquí tenemos que el flujo de pasajeros 2013 al 2017, de 998 mil pasajeros en el 13, en el 14 subió a 1 millón 63 mil, en el 15 1 millón 161 mil, en el 16 1 millón 238 mil, y en el 2017 1 millón 303 mil. Eso significó una variación solamente en el último año de un 5%. Durante el mes de enero del 2017 se registró un movimiento de 1 millón 308 mil pasajeros en entradas y salidas, para un incremento de 65 mil pasajeros respecto al igual mes que el año pasado. En esta otra gráfica que podemos ver, el transporte de pasajeros de aeropuerto, fíjame la anterior Juan Carlos, la anterior por favor, tú me la fija, esa misma, déjame la fija ahí. El transporte de pasajeros por aeropuerto, se lo voy a detallar, Punta Cana, en el 2016 630 mil pasajeros, en el 2017 660 para un 5% de aumento. Las Américas tuvo un 6% de aumento al pasar de 324 mil a 343 mil. Puerto Plata pasó de 110 mil a 123 mil, para un aumento de un 12%. Aeropuerto del Cibao aumentó un 4% pasando de enero de 2016 a enero de 2017, de 116 mil pasajeros a 120 mil, casi 121 mil pasajeros. Sin embargo, Romana, el Catey de Samaná y el Higuero, realmente mantuvieron un flujo igual, que sé que se va a incrementar ahora con, poniendo en ejecución el plan de facilitación. La otra gráfica, Juan Pómela, es Juan Carlos, José Carlos, el movimiento de pasajeros por tipo de vuelo. Fíjate que los charters han aumentado en un 15% pasando del 2016 enero a 2017, de 145 mil a 170 mil, casi 169 mil 411. Y los vuelos regulares, o sea, los vuelos privados ya de líneas aéreas regulares, de 1 millón 93 mil 11 a 1 millón 134 mil, para un aumento de un 4%. De eso se trata, señores. Pero yo quisiera dar estas proyecciones a algo que es obligatorio saberlo. No hay flujo de pasajeros si no hay calidad en las aerolíneas. No hay aumento de pasajeros si no hay calidad en los aeropuertos. No hay aumento de turismo si no hay calidad en los hoteles, en las vías de transporte, en la seguridad. Pero tampoco. Si el sector agropecuario no está identificado con eso, no creo que el sector agropecuario podrá tener una adecuación, presentación de calidad, presentación de inocuidad hacia ese sector. Por lo tanto, yo creo que el sector agropecuario nacional debe hacer un esfuerzo más para seguir tratando de acercarse a los operadores turísticos, los tour operadores y los dueños de hotel, para que realmente haya un nicho de consumo de esos más de 10 o 12 o 13 millones y si se quiere llegar a 14 millones en el 2020, como se tiene proyectado el gobierno. Pero para eso se necesitan personas que tengan la intención de unificar el sector aeronáutico. Y yo creo que en la última encuesta que sacamos, estamos superior ahora mismo a los Estados Unidos, igualándonos con Canadá e igualándonos en ciertos países de Europa, sobre todo en Alemania. Así va nuestro sector turístico en aumento y el sector aeronáutico. Pero para eso se necesita lo que se llama la cohesión, la armonía. Y eso lo dijo uno de los grandes hombres que tiene en el sector turístico, que con la llegada de Luis Ernesto Camilo a la dirección de la Junta de Aviación Civil, se ha insertado un mejor equilibrio en el sector aeronáutico de la República Dominicana. Bien, señores, prácticamente vamos a tener la entrada, los muchachos que me preparen a nuestro habitual invitado para hacer análisis del sector agropecuario, para hacer análisis en la parte socioeconómica de la República Dominicana, siempre nuestro invitado, el doctor Félix Flores, que tiene su clínica veterinaria, la veterinaria central, en la avenida de los mártires, frente al...